¡Ey! ¿Qué pasa esto? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al modo carrera con el Madrid Y bueno, vamos a volver a esta serie, lógicamente, al igual que nosotras Y... episodio 21, episodio 21, tengo por aquí el 20 En el móvil, he estado echándole un ojo a los comentarios Porque estamos en mercado de traspasos aún Y... me criticáis muchos por gastar sin necesidad A ver, necesidad no hay, pero es lo que contesté yo en un comentario De hace un mes o de cuando fuese este vídeo En el que decía que no me gusta tener ahí 80 millones sin gastar Ahora mismo no son 80, son 57 con 8, pero vaya Si no eran 80... bueno, da igual, tío Son muchos millones y no quiero dejarlos ahí sin gastar Porque después desaparecen, vaya Así que... vamos a... Vamos a intentar gastarlo, vamos a intentar gastarlo y lo que sea Ahí veis que me han dado a los ojeadores y todo eso Aquí tenemos el informe del juvenil Que bueno, pues el informe, pues el informe... Viene un poco flojito, ¿no? Vienen algunos potenciales 94, pero no es nada del otro mundo ¿Cómo estoy despacio? Pues no tengo espacio Pues... Igual por eso, igual por eso no le había echado yo mucha cuenta a esto Vale, vamos a quitar a los más flojos Y a los demás los dejo de momento aquí Y ya veremos qué hacer con ellos De momento no tienen sitio en el filial Y mucho menos en el primer equipo Vamos a... vamos a seguir avanzando He estado mirando mi valoración de manager, tío Está en 67, no sé si va a subir en algún momento Pero... no sé, no... No es algo que me agrade ver una valoración tan baja Así, que caí en la copa con el Numancia, pero... No lo sé Lo veo demasiado bajo Tenemos partido con el Eibar Hay una semana hasta la siguiente Así que vamos con el equipo titular Y a intentar ganar Lewandowski Me decías que lo cambiase por poco Vaya algunos millones A ver Y no te digo yo que no Pero... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Falla James un penalti Y en el minuto 6 En el 7 está marcando Nano Y empata el bicho Empata el bicho Pero habrá que marcar un segundo gol, ¿no? A ver A ver, vamos a brazos en la liga Pero no es una buena manera de comenzar el episodio Después de tanto tiempo con un empate en casa Contra el Eibar También te lo digo Gracias Gracias Ha marcado Bale el segundo Hemos remontado el partido Y menos mal Y menos mal No quería empezar con un empate, de verdad Vale La liga ya sabéis que la tenemos ahí Bastante, bastante controlada Y hay que centrarse en la Champions Porque la Copa, pues... Pues no hay mucho que decir, ¿no? Lo he dicho ya antes Que ahora mismo contra Numancia Y poco más hay que comentar de la Copa Eh... Courbet sube a 62 Me gusta Me parece bien Perfecto Y vamos a... Vamos a ver el tema de las salidas, tío Tienen que salir jugadores Eh... Pepe... A ver Pepe ahora mismo sobra Pero... Como se va a retirar casi seguro esta temporada Pues tampoco es un problema, ¿vale? A final de temporada se retira Pepe Nos quedamos con Rugani de cuarto central Y ya está No hay mucho más problema con eso Después, eh... Tenemos ahora mismo a Florencia y a Bellerín Bellerín está cedible Pero es que no llegan ofertas También está transferible Benzema Pero es que si no llegan ofertas es lo mismo Eh... No podemos hacer nada Eh... ¿Por qué tengo transferible a Benzema? Pues no tengo ni idea A ver, Benzema no está rindiendo Pero... Eh... ¿A quién pongo si... Si se va? No tengo un sustituto, ¿no? A ver, podría tirar de Borja O podría fichar un extremo Podría fichar un extremo Voy a mirar las negociaciones Porque ahora mismo No sé si estoy negociando yo por algún extremo o no Sería interesante mirarlo Sería muy interesante Hay una oferta ahora mismo del Paris Saint Germain Pero no hay nada, ¿no? No hay nada Vamos a mirar las infructuosas Vamos a ver si hay algo por aquí Podemos... Podemos fichar Eh... Bernardo Silva Bernardo Silva es una opción Es una opción muy real Vamos a enviarle una oferta Porque si sale Benzema Fichamos a Bernardo Silva Pasamos a Asensio a la izquierda Y nos quedamos con Morata de... De delante o centro Voy a ponerle bueno para el primer equipo Porque jugador de rotación No creo yo que me vaya a firmar Así que le ponemos bueno para el primer equipo Después si se queja ya... Ya veremos lo que hacer Vale Ya decía yo Es que a mí no me sonaba nada Una oferta por Benzema Es esta Que acaba de llegar Vale, a ver Eh... Ofrecen 39 No 60, ¿no? Por lo menos 60 Digo yo Digo yo Creo que 60 No estoy pidiendo mucho Creo Benzema, tío Benzema es un buen jugador Aunque no... No esté rindiendo demasiado Bernardo Silva lo tenemos aquí No lo voy a fichar Porque si no vendo a Benzema No voy a fichar a Bernardo Silva Entendedme Pero Bernardo Silva está ahí listo Para que en cualquier momento Lo acepte ¿Qué dice el Paris Saint Germain? 48,5 Han subido su oferta Pero no todo lo que me gustaría Vamos a pedir 56,5 Estoy bajando el precio, ¿vale? Estoy bajando Pero Paris Saint Germain No os retiréis tan pronto Por favor, ¿vale? Estamos negociando Estamos negociando ¿Vale? Habéis ofrecido 39 Yo he pedido 60 Ofrecéis 48,5 Yo pido 56,5 Bajo mi oferta inicial No os retiréis tan pronto ¿Vale? Vamos a negociarlo Oferta de contrato rechazada Has alcanzado el número máximo De jugadores permitidos En una plantilla Esto es algo A lo que no quería llegar nunca Pero he llegado He llegado por subir jugadores En filial, ¿verdad? Sí, porque Me suena a mí Que tengo bastantes jugadores En filial Y he subido tantos jugadores En filial Por el objetivo que había De la cantera Pero al final Ese objetivo Ni lo vamos a cumplir Ni nada Hay que hacer limpieza Hay que hacer limpieza En el equipo Pero ahora mismo No hay prisa Ya se ha bugueado esto Ya aparecen todos los jugadores Como que están cedidos Aunque sea mentira Por ejemplo, los febas Están listas de cedibles No cedidos Vale, pues ya se ha bugueado esto Ya no van a llegar Bueno, sí, sí van a llegar ofertas Pero van a llegar menos O no lo sé Si no llegan ofertas Sí, da igual Sí, es que da igual A los 25 años 25 años Va a ser el margen Para los jugadores estos De la cantera del Madrid Vale Yo creo que va a ser Va a ser el tope En cuanto llegue a 25 años Jugadores de la cantera Me vengo a referir a febas Realmente no sé Si hay alguno más Pero todos los que haya Me ha ofrecido 51 Vamos a aceptar los 51 No creo que vayan a subir Mucho más Benzema es un jugador Que me encanta Pero no rinde Tío, no marca goles Lo mismo le pasa a Lewandowski Ya os lo digo ¿Habría que fichar otro jugador? Sí ¿Qué jugador? No lo sé Vamos a buscar a Agüero Vamos a buscar a Agüero Tío Un cambio a Agüero A Lewandowski Podría ser Agüero sí Que estoy casi seguro De que encajaría No puede contestar Con una mentira completa Qué bien Qué bien 52 Se dice pronto 52 Bueno, vamos a esperar A que salga Benzema No, pero es que Si sale Benzema Llega A Bernardo Silva Vamos a echar a alguien El que menos cueste Ribeiro ¿Está cedido? No Fabio Ribeiro 17 años Este tiene Tiene 17 años Igual tiene más Más potencial Ferrier Ferrier No tiene ningún futuro 18 años 48 de media No tiene ningún futuro Carta de libertad Hasta luego Vale, 15.000 No me cuesta mucho echarlo Y no lo veo yo a ese jugador Mucho potencial La verdad Busquemos de nuevo a Agüero Vale Agüero Vamos a intentar Ficharte Agüero Agüero estuvo a punto De firmar por el Madrid Debería haberlo fichado El Madrid de Agüero Debería Bueno, no pasa nada Lewandowski Donde te metes Aquí Robert Lewandowski Salgo perdiendo con el cambio Seguramente sí Pero Prefiero un jugador Como Agüero Que me va a meter goles A uno como Lewandowski Que es que Que lleva tres goles Lleva Lewandowski Si llega Vamos a mirarlo Tengo curiosidad ahora Por saber cuánto lleva Lleva tres goles Es que no lleva ni tres goles Es que no lleva ni tres goles Vale Vamos a venderlo O a cambiarlo O vamos a venderlo A cambiarlo Lo que sea PSG Ficha Karim Benzema Por 51 millones Vamos a aceptar nosotros A Bernardo Silva Eh Joder El City No Que os estoy dando Lewandowski Eh Que os estoy dando Lewandowski Joder Bañatela ¿No? Jo Madre mía Cómo estamos ¿No? 44 millones y medio Y Lewandowski Pero Pero Jo Compañeros A ver 44 y medio Y Lewandowski Que tiene un valor De 73 y medio No sé en cuánto Están valorándolo Piden 44 y medio A ver Es simple Es coger 105 Y restarle 44 y medio Son 60 ¿No? 60 más o menos Sí Más o menos 60 60 y medio Están valorando A Lewandowski En 60 millones Están valorando A Lewandowski En 60 millones Cuando tiene de valor 73 y medio ¿Que está haciendo Una temporada de mierda? Pues sí Pues sí Es una realidad ¿Vale? Pero no sé Un poquito más Un poquito más Tío Que tiene de valor 73 y medio No sé Vale Me aceptan 40 Y nos vamos a traer a Güero No era a mí De inicial hoy Pero No sé No sé No sé de hecho Si en el anterior episodio Intenté fichar a alguien Mira La parte de vídeo Que tengo ahora mismo Es la de Bernardo Silva Que seguramente Lo dejé preparado Pero viendo que no vendía a nadie Pues no No me decidí a ficharlo ¿No? Vale Aquí Benzema ya se ha ido Podemos poner a Morata A Asensio aquí Y a Bernardo Silva Como extremo Derecho suplente Bernardo Silva es un jugador Que me gusta Fichado este Verano por el City Veremos a ver El City El City Sabéis que no es un equipo Que me guste Sí Me gusta el equipo Lo que no me gusta Es el entrenador Vamos a dejar las cosas claras El City es un equipo Que me molaba Pero claro Ahora con Guardiola Pues no Pues no La verdad es que no Ya veremos Que hace el City este año Este primer año Guardiola se ha comido una mierda ¿Cómo se lo ha comido? Qué máquina Madre mía Estamos viendo que Guardiola Bueno Está viendo el mundo del fútbol Que Guardiola Es un entrenador Completamente sobrevalorado Yo ya lo sabía Pero bueno Se están dando cuenta Tarde De una realidad Aquí tenemos a Agüero Que lo vamos a firmar ya Vamos a esperar ¿Por qué vamos a esperar más? Venga Agüero Nuevo jugador Del Madrid Agüero en el Madrid Agüero en el Madrid En cuanto a rendimiento Espero que ganemos Con Lewandowski Me hace lo mismo Hemos perdido un punto De valoración Pero espero que ganemos En rendimiento Espero que sí En principio No tengo que hacer Ninguno Nada más En principio No voy a hacer nada más Ceder a los jugadores Por los que lleguen ofertas Vender a Lucas Torro Que ahora mismo Es el único jugador transferible Y ya está En principio No voy a hacer Ningún cambio Más aparte de esos Oferta por Borja No, Borja no se va Borja es Completamente intransferible Pensaba que era de cesión Si llega a ser de cesión Lo mismo me lo pienso Pero es que en este juego Solo te llegan ofertas de cesión Creo Estoy Casi seguro De que solo te llegan ofertas de cesión Si Si el jugador está fedible Si no Creo que solo te llegan ofertas de traspaso Eso habría que comprobarlo Pero yo estoy casi seguro De que sí Ojo Oferta por Lucas Torro Tiene de valor 1 1.900 Y me ofrecen 2.700 Tío ¿Esto qué es? Perdón ¿Esto es el FIFA? ¿Por qué? Bueno, no lo sé Vete, adiós No te querían en el equipo Vale, pues Nos quitamos Al Último que quedaba Ahora Los jugadores que quedan Que no son pocos No son pocos Porque lo estáis viendo aquí No son pocos jugadores ¿Salen cedibles O no salen? ¿Salen cedidos A algún equipo? ¿O no salen? Burgi por ejemplo Tiene 24 años La temporada próxima Lo venderé Y en principio No voy a vender a ninguno más De los que quedan por aquí Estos son todos jugadores De la cantera De momento se van a quedar por aquí Conti no Conti era el rillen De Pirlo Si no me equivoco Pero los demás Sí que son jugadores De la cantera todos Y En principio se van a quedar A no ser que salgan cedidos Como ya he dicho Pero No tiene pinta De que vaya a llegar De que vaya a llegar Ninguna oferta Jugador vendido Pero Ya está No Jugador vendido Sin más ¿Cuánto nos va a sobrar? Nos va a sobrar Bastante Porque tenemos mucho Presupuesto salarial Si ajustamos esto un poco Unos 40 millones Unos 40 millones Nos van a sobrar Increíble Pero completamente cierto En fin Tampoco Si no se puede gastar Pues no se gasta No me gusta Dejar eso ahí Muerto Porque eso Queda muerto Ese dinero ahí Pero bueno No se puede hacer otra cosa El periodo de traspasos Ha finalizado Ya lo sé Lucas Torros Se ha vendido Y tenemos informes Sobre filial Y un par de mensajitos Por aquí Justo cuando empieza Justo cuando acaba el mercado Me dicen que se quieren ir Isco y Vidal No os vais a ir Ninguno Decid lo que queráis A ver Vamos a ver un poco E85 Me da bien que te vas a ir A uno así flojito Tenemos un buen filial Este también se va a ir Con 85 Tenemos un buen filial Jugadores Un jugador de 60 de media Que he visto por ahí ¿No? 62 63 No está mal No está mal el filial Un jugador de 60 Aquí también Tenemos un buen filial Me gusta Pero de momento No hay sitio en el primer equipo Y... No, no, no Es que no hay sitio Es que no hay sitio Hay ya muchos jugadores En filial en el primer equipo No voy a subir más Al menos en momento Partido contra el español Venga Segundo partido del episodio Hoy vamos a tener Pocos partidos Lógicamente Pero hemos tenido El final del mercado Y hemos hecho fichajes potentes Hemos fichado a Agüero Y a Bernardo Silva Que es una estrella Para el futuro A ver Eh... Hombre Hablando de Bernardo Silva Que se ha venido City Que no me gusta el City Porque está Guardiola Pues míralo Mira tú que bien El City Míralo tú que bien Vale Partido contra el español Le tenemos Tiempo Hasta el siguiente partido Así que vamos allá Sacamos 8 puntos Al Villarreal Porque lo acabo de ver Con un partido menos Es decir Nos podemos poner a 11 La verdad es que La liga esta temporada Está siendo un paseo Importante Importante Hay que comentarlo Ahora cuando llega el español Me gana Y el Villarreal Se queda 8 puntos A lo mejor no A lo mejor gana el partido Y ya está Agüero de momento no marca Agüero se va al banquillo No ha marcado 1.75 Marca Gerard Moreno Eh... Pues sí Pues al final Eh... Sí Digo yo que voy de sobradito Que la liga está haciendo un paseo Llega el español Y me gana Es que no se puede hablar Es que no se puede hablar Es que el juego este De jode siempre Tío ¿Verdad? ¿Es la primera derrota? No La segunda Esto es el FIFA Esto es el FIFA Esto es el FIFA Y menos mal que esto es modo carrera Y no hay hándicap Madre mía lo que falta Vaya hándicap es modo carrera ¿Os imagináis? Sería una locura Bueno en modo carrera Tenemos lo de la La ventaja del equipo local Que no es poco Vaya No es poco Que siempre se ha beneficiado Del equipo local Pero bueno En fin Partida contra el Rayo A ver ¿Qué tenemos por aquí? Ruedas de prensa Dejad de mandarme ruedas de prensa Porque no No me interesan mucho Eh El Villarreal a 7 Ha vuelto a pinchar el Villarreal O qué Ha pinchado El Barça también Para variar El Barça está cuarto El Barça que se olvide de la liga Está más cerca el Villarreal Que el Barça Incluso el Valencia está ahí Madre mía Vamos contra el Rayo ¿Podemos jugar con el equipo titular? Yo creo que sí Y lo vamos a hacer Lo vamos a hacer, tío ¿Para qué nos lo vamos a pensar? Equipo titular Contra el Rayo Vallecano Si antes era el español El que tocaba los huevos Ahora puede ser el Rayo O no Vale O no No hay ninguna necesidad Marca Bale Se lesiona a Maya Joder Que pronto, ¿no? Minuto 13 Ya se ha lesionado Pues vale Pues vale Han tenido que Gastar un cambio Me beneficia eso Sí, supongo Agüero sigue sin marcar También os lo digo Agüero puede ser un fracaso más Ha marcado a Modric Y menos mal que ha sido Modric Y no ha sido un jugador del Rayo Porque si no El manotazo que me hubiese dado a la mesa Hubiese sido importante Me habría hecho daño Y habría sonado bastante fuerte Así que Menos mal que ha sido Modric ¿Vale? Menos mal Nos colocamos a 10 del Villarreal Que bueno Nos habíamos puesto a 8 después de esa derrota Y ahora con el pinchazo del Villarreal Nos volvemos a poner por delante Incluso con más puntos que antes Vallejo sube a 80 de media Bien, me parece bien Vallejo no sé qué potencial tiene en este juego Pero yo creo que tiene un potencial alto Yo creo que a Vallejo hay que cuidarlo Y en algún momento En algún momento va a llegar al equipo Y va a ser importante Pepe baja a 83 Ojo, cuidado Es la última temporada de Pepe Pepe seguramente no juegue más Cuando se recupere Varane Quiero decir Cuando se recupere Varane Seguramente Pepe deje de jugar ¿Por qué? Porque Rugani está con 82 Pepe con 83 Están ya a un punto de diferencia Cuando regrese Varane El cuarto central Yo creo que va a ser Rugani Ya veremos En ese momento Varane sigue lesionado Así que Para qué vamos a hablar de eso Vamos con el equipo suplente ahora Vamos con el equipo suplente ahora No sé quién va a jugar en la portería Espero que sea no oye Le voy a dar así Le voy a dar así El Atlético está 6-38 puntos Está muy lejos Está A 18 puntos Ni más ni menos Queda muy lejos el Atlético de Madrid No ha hecho una buena temporada No está haciendo una buena temporada Tampoco el Barcelona A mí me da igual Mientras yo siga bien Pues para adelante Gol de Isco 1-0 Vale Bien Podría marcar Morata Ahora que es delantero Ya no tiene la competencia de Benzema Bien Hombre por fin Por fin digo algo Y se cumple Joder Solo falta que marque Agüero En el siguiente partido 2-0 2-0 2-0 Y 2-0 2-0 ¿Para qué queréis más? Esperaba un gol de Bernardo Silva También lo digo Pero bueno No pasa nada No es delantero Es extremo No lo he fichado para marcar goles Sino para dar asistencias Y para dar un buen rendimiento Al fin y al cabo Vallejo se va a ir de aquí Y vamos a poner a otro jugador Y diréis ¿Quién? No lo sé Vamos a echarle un ojo A ver qué hay por aquí Burgui Podría entrenar a Burgui Vamos a entrenar a Burgui Porque Burgui Si no se va esta temporada Se va a la siguiente No, ya esta temporada No se puede ir Lógicamente Si no se va en verano Se va a ir en invierno O no se va a ir nunca Porque no lo quiere nadie No lo sé Courbet sube a 64 Bien 64 y medio Courbet está subiendo bastante Tiene entrenamiento doble Sí Pero está subiendo bastante 17 puntos ya subidos Es el tercer portero ahora mismo Y aunque no está jugando mucho Se está Gracias mister De nada Marco 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 Madre mía Marco A Marco si que lo voy a cuidar Esto que Esto Esto no lo voy a cumplir Directiva Me da bien que no Me da bien que no Eso si voy a intentar ganar La Liga y la Champions Espero que eso compense El no haber El no haber Cumplido lo de la cantera Madre mía Bueno si hago un doblete En Liga Champions Sería algo espectacular La temporada pasada Y hacer el triplete Esta temporada va a ser imposible Hacer el triplete Porque Por lo que ha pasado en la copa Pero podemos hacer un doblete Bastante Bastante bueno Como el que ha hecho el Madrid Es la realidad Vale partido importante Partido contra el City En el City de Agüero Contra el City de Agüero Sé que van más de 20 minutos Pero este Este episodio Hemos tenido pocos partidos Vamos con un partido potente Un partido contra el City Un partido que vamos a ganar Joder O no No se sabe ¿Qué pasa? Joder Ha tardado en cargar Ya me estaba asustando Vamos allá Vamos allá Tío Contra el City en el Etihad Jugamos fuera Porque pasamos primero a ese grupo Y vamos a ver que ocurre Lewandowski en el City Lewandowski y Royce Ojo Y Gundogan Madre mía Y los jugadores del Dortmund Madre mía Gol doble Gol doble Me ha beneficiado Expulsa a McLeach Gol doble Marcado de Bruin James de Penal Tiene el mismo minuto Algo imposible No puede ocurrir eso En la vida real Pero bueno No pasa nada Uno a uno Estamos Marca James Ahí el segundo Bien James Rodríguez Agüero 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 No Agüero no marca Agüero no marca Agüero Ojo con Agüero Ojo con Agüero Porque Agüero puede ser Una decepción más Un delantero Que siga decepcionando Al igual que Que sus compañeros Benzema y Lewandowski Agüero por favor Llevas ya Cuatro partidos No 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 Ahí pone tres Tres goles en la Champions Con el City Pero conmigo no Conmigo no Lleva tres partidos Dos de Liga y uno de Champions Y no marca Agüero Cuidado eh Te la estás jugando Agüero Te la estás jugando Te estás jugando Que en verano te esté vendiendo ya eh Te aviso Yo hoy lo dejo En fin Espero que os haya gustado este episodio Y ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Estamos bien Estamos bien en la Liga Hemos ganado al City 1-2 Yo creo que la eliminatoria de Champions La tenemos encarrilada Con ese doblete de James Que James James te vas a ir No te vayas de Madrid Joder Se va a ir claramente Pero bueno Que le vamos a hacer Espero que os haya gustado Como he dicho Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós Díaz